A la hora de pensar en renovación, es importante revisar las soluciones que se usarán y su calidad. Te invito a conocer la línea Innovación y sus sellos. Máxima calidad superficial. Son soluciones que se caracterizan por tener superficies selladas, impermeables, lo que impide el paso de sustancias al interior del producto. Esto entrega una larga duración de los tableros de la línea, haciendo que el estilo, vanguardia y sofisticación se mantengan en el tiempo. Acabados de alta tecnología. La línea Innovación cuenta con este sello donde entrega superficies lisas, libre de imperfecciones, además de una resistencia, manteniendo el tono en perfectas condiciones, gracias a los materiales de vanguardia que se utilizan en esta línea. Antibacteriano en un 99,9%. Los tableros de melamina están recubiertos por un papel impregnado en resina melamínica con moléculas de piritiona de zinc, que actúan como agente antibacteriano disminuyendo la presencia de bacterias, hongos y algas en las superficies de los muebles, haciéndolos seguros e higiénicos. La molécula de piritiona de zinc tiene un rendimiento de protección que no se deteriora en el tiempo, permaneciendo activo las 24 horas del día y durante toda la vida útil del mueble o superficie. Además, tiene una triple acción, donde funciona como fungicida, alguicida y bactericida. Desarrollo de última generación. En Basisa buscamos que los clientes conozcan y tengan acceso a las últimas innovaciones del mercado. Este desafío incluye contar con maquinarias y materiales de última generación para dar vida a proyectos icónicos y significativos para nuestros usuarios. Producción responsable. La fabricación de soluciones es de manera consciente mediante el uso de recursos naturales, económicos y sociales en toda nuestra cadena de valor. Ahora ya sabes, con Basisa no solo obtendrás diseño, sino calidad en cada uno de tus espacios. Nos vemos en un próximo Disfruta tu casa junto a Basisa. Tu mundo, tu estilo.